Ahora bien, si empezamos a investigar el reino de los cielos acercados, eran los milagros que iban a acontecer. Cristo empezó a hacer sin número de milagros extraordinarios, pero cada vez que Cristo hacía un milagro, Él daba una enseñanza, Cristo daba una palabra contundente para que la gente pueda creer en el milagro. ¿Sabe por qué hay muchas personas que no reciben milagros porque no creen en su milagro? Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde a ti, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy nos sentimos gozosos, muy bendecidos. Estamos en un ambiente de gloria, un ambiente de presencia, un ambiente de sanidad, un ambiente muy liberador. Así que si estás cerca de una persona que está mal de salud o que no se siente muy bien o que claramente necesita un milagro de Dios, este es el momento perfecto para que ubiques a esta persona, lo sientes cerca de ti y te prepares porque tú vas a hacer el canal para que esta persona sea sanada. Así que búscate enfermo rápido y siéntalo cerca. Escucha esta palabra y prepárate para luego de estorar por él y ver un milagro. Después de que ores, al final en la caja de comentarios tú escribes, Dios hizo el milagro. Vamos a dejar que nuestro invitado especial, que ya es parte de la casa, se presenta a la audiencia. Dios te bendiga, Dios le guarde a cada persona que nos escucha en esta hora. Así que le bendecimos de manera en especial. No te quedes ahí. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo soy un milagro, tú eres un milagro. Si estás vivo todavía es porque eres un milagro de Dios. Mi nombre es William David, ya ustedes me conocen. Así que queremos hablar algo importante. ¿Qué son los milagros o qué es para ti su milagro? No te muevas de ahí, que esto bendecirá tu vida. Y para iniciar quiero leer una porción de la palabra que está en los evangelios según Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice de la manera siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta y cuarenta noches tuvo hambre. Y vino a dar el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Gracias Señor por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gente ha escuchado hablar de los milagros. Pero para poder hablar de los milagros tenemos que hablar de quien hace los milagros. Que se llama Jesús. Cuando Cristo viene a la tierra, la Biblia enseña de que Cristo viene y empieza a hacer sinnúmeros de milagros muy diferentes. Vienes haciendo sinnúmeros de milagros muy extraordinarios. Cuando Cristo se aparece, su primera aparición fue a la edad de doce años de haber sido resucitado. Después que Cristo resucita se aparece en el templo con los sabios, con los escribas, con los fariseos, con los rabinos, con la gente importante. Pero después de ahí Cristo no aparece más. Hubo dieciocho años que pasaron donde Cristo no aparece en los escenarios. Luego de su nacimiento. Luego de su nacimiento. Luego de su aparición en el templo. Pasaron dieciocho años. Pero luego Cristo se aparece a los treinta años a ser bautizado por Juan. Cuando Cristo va donde Juan a bautizarse, Juan se le oponía diciendo, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Cristo le dice, bautízame, porque así conviene que toda palabra se cumpla. Y hay una palabra establecida. Recuerde que cuando Cristo se bautizó hay un escenario muy importante. Y es que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Algo que me llama la atención es que por qué fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, se le apareció el tentador. Le dijo, si eres el hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Después que Cristo salió del desierto, la Biblia dice que fue lleno del poder del Espíritu a Galilea. Y ahí empezaron los milagros. Cristo empezó a predicar de una manera extraordinaria. No había un predicador tan extraordinario como Cristo. La primera palabra que Cristo predicó fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se habían acercado. Ahora bien, si empezamos a investigar el reino de los cielos acercados, eran los milagros que iban a acontecer. Cristo empezó a hacer sin número de milagros extraordinarios. Pero cada vez que Cristo hacía un milagro, él daba una enseñanza. Cristo daba una palabra contundente para que la gente pueda creer en el milagro. ¿Sabe por qué hay muchas personas que no reciben milagros? Porque no creen en su milagro. No creen que Dios puede hacer el milagro. El milagro no se provoca por una palabra. El milagro se provoca por la fe. Y recuérdate que cada vez que Cristo le hablaba al que estaba enfermo, lo primero que Cristo le decía, ¿tú crees que tú puedes sanarte? ¿Tú crees que yo puedo sanarte? ¿Tú crees que el milagro puede suceder? Y yo le decía, sí, yo creo. Revela muchos milagros. Si empezamos a descifrar todos los milagros que pasaron ahí, no terminamos hoy. Porque la Biblia dice que todo lo que Cristo es en la tierra, no fue Cristo ahí. Vieron muchas cosas que pasaron allí. Pero hay muchos milagros que quiero coger para que tú entiendas el nivel de la fe. Hubo un hombre que tenía su criado enfermo, postrado en casa paralítico. Y este hombre vino de Jesús y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y ¿sabe lo que este hombre le dijo? No es necesario que tú entres bajo mi techo. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Dios mío, ¿qué nivel de fe? Cristo le dijo a él, ni en Israel he hallado tanta fe. El milagro se provoca a través de la fe. No importa donde esté la persona, no importa cómo se encuentre. Es más, yo me atrevo a decir que tú no necesitas ni siquiera que alguien te ponga la mano. Tú lo que necesitas es creer que Dios puede hacerlo. Porque la fe, la fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú menos ves el milagro, es donde tienes que creer en el milagro. Y hay muchas historias bíblicas impresionantes. Hubo una mujer que tenía 12 años con una enfermedad. Y a esta mujer no le importó cuál era la multitud. Esta mujer no le importó lo que ella tenía que pasar para poder tocar. Y dice que ella fue arrastrándose, porque ella decía dentro de sí, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. El borde es la costura de la ropa que Cristo tenía. Y algo que le llamó a Cristo fue la atención, que ella no se sanó porque tocó el manto, o porque tocó el borde de su manto. Ella se sanó porque había una palabra de fe y provocó de que poder saliera de Jesús. Cuando tú provocas con la fe, poder, puedes salir de Cristo. Y Cristo le dijo a Pedro, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado, Señor. Pero la multitud te aprieta. Son mucha gente la que hay aquí. Hay muchas personas, cualquiera te puede tocar. Le dijo, no. Es que yo he sentido un toque diferente al que estoy acostumbrado. Alguien me ha tocado de los que están aquí. Alguien me ha tocado. Y Pedro le dijo, Señor, pero ¿cómo que te han tocado? No, sí, porque poder ha salido de mí. Y dice que la mujer, sabiendo lo que había sucedido en ella, fue y confesó el milagro. Cristo le dijo a ella, tu fe te ha sanado. ¿Cuál es el nivel de fe que tú tienes para recibir un milagro de Dios? O sea, que los niveles de fe van a producir mayores milagros. Hay personas como la mujer del flujo de sangre, que Jesús no desató una palabra sobre ella. Ella tocó el borde del manto y recibió su milagro. Y vemos al centurión que ni siquiera su soldado tocó el borde, sino que la palabra viajó. A donde estaba el enfermo. O sea, tu nivel de fe, según el nivel de fe que tú tienes, así será tu milagro, Dios mío. Hay mucha gente que son como el que estaba en Bethesda. El estanque de Bethesda. El estanque de Bethesda. 38 años paralíticos y nunca podía alcanzar el estanque. Por eso no recibía el milagro. Pero hay un escenario importante. Claro. Después de 38 años, la historia revela que el ángel descendía de tiempo en tiempo. Y todo aquel que estaba cerca cuando el ángel agitaba el agua recibía sanidad. Pero cuando Cristo viene donde él le dice, ¿Quieres ser sano? Él viene con una historia, con una excusa. No, señor mío, es que déjame explicarte lo que sucede aquí. Aquí la manera cambia. O sea, él no respondió con un sí. Él dijo, él empezó con una historia. Mira, aquí la manera cambia. Hay un ángel que viene del tiempo en tiempo. Y todo aquel que toque esa agua es sano de cualquier enfermedad. Como tú estás viendo, yo estoy paralítico. No puedo moverme. No tengo quien me lleve. Entonces no he podido recibir el milagro. Cristo lo que le está diciendo a él. Es que ya tú no tienes que ir al estanque. El estanque ha venido donde ti. Es que tú tienes que entender que quien manda la sangre a sanar soy yo. Yo soy el médico por excelencia. Yo soy el que provoca el milagro. ¿Quieres ser sano? Dios mío, Jesucristo. Hay mucha gente que tú oras por ellos con tu fe para que ellos sean sanos y no se sanan. No es porque el predicador no tiene la fe. No es porque el predicador no aporta a Dios. No es porque el predicador no camine los dones. Es porque tu fe está impidiendo que Dios provoque el milagro. O sea que hay que arreglar la fe de quien necesita el milagro. Nadie sin fe puede recibir milagro. Nadie sin fe puede recibir un milagro. Cuando tú recibes un milagro es porque la fe está por encima de tu enfermedad. Y algo muy fuerte, el milagro es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, la persona que regala, le regala a la persona que siente que tiene agrado. O sea, no te voy a regalar algo a ti si no me siento bien contigo. Entonces tú estás hablando de sin fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no estás recibiendo tu regalo, tu milagro, es porque no estás agradando a Dios. Y si usted pone a fijarte, la fe hace un papel muy importante en el evangelio, en la vida del creyente. Porque aún para poder entrar al cielo tenemos que tener fe. La salvación es un milagro de gracia. Y si tú no tienes fe, no vas a recibir, no vas a recibir este milagro de salvación. Hay muchas personas que están en casa, que están en el hospital, que están en la clínica, que están postrados. Usted debe de entender esta palabra muy poderosa. Cristo, cuando murió en la curva del calvario, Cristo murió también por las enfermedades. Y él dijo, oh gloria a Jesús, él dijo una palabra muy, 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 muy poderosa. Si no tuvieras fe, como un granito de mostaza. O sea, hay que tener un nivel de fe mucho más mayor que un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dijeras a esta montaña, muévete y se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dijeras a esta montaña, arráncate y plántate en el fondo del mar, y ella obedecería. O sea, que para tú poder recibir un milagro, para tú poder recibir una promesa, para que se cumpla lo que Dios te dijo, tienes que tener fe de que Dios lo dijo así. Quizá la montaña tuya, no sea una montaña física, sea un familiar tuyo que tiene un cáncer. Y tú has sentido hace mucho ir y ponerle la mano arriba y decirle, fuera cáncer ahora en el nombre de Jesús. Se va. Quizá es un paralítico. Es más, quizá la montaña tuya está dentro de ti. Sí, tú necesitas un milagro tú mismo y no te has atrevido a declararlo porque tú piensas que no va a acontecer. Guau, Dios mío. Lo que Dios te está diciendo, que tú tienes que entender, es que la fe tiene que caminar por encima de las dificultades, por encima de lo que tú necesitas. Tienes que caminar por encima de lo que tus ojos no pueden ver, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La enfermedad, esa enfermedad que tú estás teniendo, ese cáncer, tú no necesitas que nadie te ore. Tú lo que necesitas es creer que dentro de ti está el milagro hace rato. Hay personas que están sufriendo. Guau, gracias Padre. Gracias. Porque ellos han ido a muchas iglesias y no han recibido el milagro. Entonces ya empezaron a buscar los nombres de los hombres que están siendo usados por Dios. Guau. Han ido a lugares para recibir su milagro y aún lo ha tocado el hombre de Dios. No han recibido el milagro. Y han su sanado. Porque el problema es que hay milagros que no están en el estanque para ti o a Dios mío. El problema no es que tú viajes a una ciudad o a otra ciudad para que alguien ore por ti y tú reciba el milagro. El milagro es que tú estando en tu casa lo puedes recibir. Lo puedes recibir. ¿Por qué Jesús se movió donde el paralítico y produjo el milagro en la vida del paralítico? Entonces yo creo que si tu nivel de fe da para esto, Jesús lo puede hacer ahí donde te encuentras ahora mismo. Dios mío. Algo que llama mucho la atención. Si ponemos a ver la fe de este centurión era tan increíble. Cristo le dijo a él, yo iré a tu casa y le sanaré. Le dijo, no, yo no quiero que tú vayas a mi casa. Él sabía la posición que tenía Jesús. Oye lo que le dijo a él. Mira, yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo a mis soldados que vayan y ellos van. Yo le digo a ellos que ellos vienen y ellos vienen. O sea, él conoció la autoridad que estaba en el poder de la palabra. Le dijo a él, yo tengo gente bajo mi dominio que yo le digo a ellos que hagan cualquier cosa y lo hacen. O sea, dale la orden, porque yo sé que tú eres un hombre de orden. Dale la orden para que mi criado sea sanado. No vaya a mi casa. Gracias, padre. Y dice que cuando él dice esto, el hombre se va y automáticamente a la misma hora el criado fue sanado. Dios mío. Yo tal vez he estado en algo muy fuerte. El milagro es provocado a través de la fe. Hay personas que su problema es William. Que ellos entienden que porque no son pastores ni líderes de una iglesia, no tienen la autoridad para producir un milagro. Entonces el Señor me hace ir al texto bíblico donde una mujer que ni siquiera era judía. Ay Dios mío. Esta mujer, ni siquiera estamos hablando de calvo en la iglesia. Es que ni siquiera era del pueblo al que Jesús vino en aquel entonces. Y esta mujer le dijo a Jesús que necesitaba un milagro sobre su hija. Y Jesús le habló de los perrillos. Mírate, que no le puede dar la comida a los perros. Y esta mujer le dijo que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús, como vio el nivel de fe de esta mujer, ese fue el primer milagro a una persona gentil. Dios mío. Recibe esto. Tuvo que hacer el milagro a favor de esta mujer. Entendiendo a entender que aunque tú no seas un pastor. Aunque tú no seas un líder. Aunque tú no seas un líder. Es más, yo no sé si tú perteneces al pueblo, me voy a meter en problemas. Dios mío. Pero si tú viniste buscando el milagro con el nivel de fe y le estás clavando a Jesús, lo vas a recibir. Dios mío. Y es tan poderoso. Escucha, me voy a meter en problemas. Ya, ya, ya. Estamos en problemas hace rato. Dios mío. Hay gente que para poder provocar un milagro ni cristiano tienen que ser. Oh, pero en mi iglesia pasa eso. Los domingos, culto de milagro. Y a veces los que son cristianos no reciben el milagro. Ay, lo dije, perdón. Mira, es un portal que se abre a través de la fe. Tú, que no eres cristiano todavía, que no eres creyente. Si tú oras por un enfermo, confesas sana. Oye. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Dios mío. Si tú no crees, no hay señal. No dice a los que. Ay, Dios mío. A los que andan detrás de un pastor. Ni a los que van todos los días al culto. Es a los que creen. Él lo dijo. Este don especial, esta gracia, no es para los evangelistas, no es para los profetas, no es para los apóstoles. Ay, Dios mío. No es para los ministros. No le pusieron título. Él dijo, a los que crean. Esto es para los que crean. El provocar un milagro es para los que crean. Tú que estás ahí, tienes que creer y levantarte y decir, yo soy sana en el nombre de Jesús. Y te sanará. Te sanará si crees en tu corazón, esta palabra. Vamos a hablar con testimonio. Porque necesitamos incrementar la fe. Ellos están escuchando que estamos hablando de milagros que acontecieron en la Biblia. Vamos a hablarte ahora de lo que hemos vivido. Milagro físico. Lo que hemos vivido nosotros, Reina. Lo que hemos vivido en este tiempo. Escucha. Allá en la iglesia donde me congrego, tocando el piano, me voy a reservar el nombre. Una hermana tiene mucho tiempo buscando un milagro y no lo había recibido. Wow. Pero un inconverso, una persona no cristiana, listen, please. Una persona que no se congrega, fue solamente a ese culto de sanidad porque escuchó que era un culto de sanidad y dijo, yo voy a recibir mi milagro. Dios mío. Dejó de beber, de hacer lo que estaba haciendo y se fue por su culto. Siendo inconverso, se sentó al lado de la sierva que tenía muchísimo tiempo esperando un milagro. Y ese mismo día, el inconverso que fue por primera vez, recibió el milagro. Y más nunca volvió a la iglesia. Pero la sierva, que sigue ahí, fiel, no recibió el milagro. Dios mío. Viene otra mujer, esta vez inconversa, y también recibe un milagro. Pues la sierva me dijo a mí, Yo no puedo estar viendo que hasta los impíos reciben su milagro y yo, no, ¿cuál es el problema? Ella entendió dónde estaba el problema. Ah, es la fe, tú va a ver ahora. Marón. Soy sana. El próximo domingo ya tenía la sierva su milagro en la mano. Soy sana. Porque ella entendió, soy sana, que no eran los años en el evangelio. Ay, lo dije. Dios mío. ¿Cómo fue? Que no eran los años en el evangelio. Ay, ¿y qué pasó? Que no eran las horas en culto que habían pasado. Era el nivel de fe que producía el milagro, que produce el milagro en las personas. Dios mío. Entonces hay personas ahora mismo que están preguntándose por qué no han recibido el milagro. Si se sabe en algunos versículos bíblicos, se han escuchado las mejores prédicas de algunos predicadores. El problema no está en el poder que tienen ellos, ni el poder que tiene esta palabra, sino el nivel de fe que tienes tú. Dios mío. Porque la palabra nunca ha perdido el poder. El hombre de Dios no ha dejado de ser hombre de Dios. ¿Y cuál es el problema? Es que tú has dejado de tener fe. Dios mío. Está demasiado fuerte. Y escucha esto que me llegó ahora mismo. Es que la fe no es un pensamiento. La fe es una creencia. Ay, Dios. Déjame beber agua. Escucha. La fe no es un pensamiento. La fe es una creencia. Hay gente que piensan con la fe, pero no creen con la fe. Porque el pensamiento es momentáneo, pero la creencia se queda. Wow. Tú me estás diciendo a mí que la fe es un estilo de vida. Dios mío. Dios. Para todo es que esté en el fe. No es un pensamiento. Hay gente que tienen en la iglesia 50 años y no han recibido un milagro. ¿Sabes por qué? Porque ellos piensan lo que es la fe. Saben lo que es la fe, pero no creen en la fe. Ok, vamos a acercarte más al milagro. Háblame del viejito que yo vi en el video, que no podía leer y tú oraste por él y estaba leyendo la Biblia porque recuperó la vista. Yo estaba en un evento en Santiago. La gente de Santiago van a ver este video y ellos van a saber de lo que yo les estoy hablando. Había un señor que no podía ver. Tenía problemas con visión. Y nosotros, Dios nos permitió orar por esta persona. Antes de orar por él, yo le pregunté a él que si él creía que Dios podía sanarlo. Y una palabra que él me contestó que me conmovió muy fuerte, conmovió mi corazón. Y ¿sabes lo que él me dijo? Yo tengo tantos años creyendo que Dios podía hacerlo y Dios no lo ha hecho. Y yo le pregunté a él, ¿y por qué Dios no lo ha hecho? Y ¿sabes la palabra que él me contestó? Porque yo creía, pero no podía sentirlo. Hay un misterio entonces. Hay un nivel de fe en el que tan solo tú no puedes quedarte en la parte de yo lo creo. Tú también tienes que sentirlo. Que sentir lo que está hecho. Dios mío, tú me estás diciendo a mí que ahora mismo hay personas con problemas en la vista que están viendo la transmisión. Que en vez de ponerse orar por el milagro, tienen que ir corriendo, quitarse los lentes y agarrar la Biblia con la letra más pequeña y ponerse orar. Hay una mujer que está ahí en una cama postrada. Ella está viendo esta transmisión. Ella está viendo este video. Ella se paró de la cámara mismo. Y dijo que yo no puedo estar en la misma posición. Yo estoy cansado de que oren por mí. Agarró por su propio espécie y se paró. Ella va a comentar este video. Dios mío. Porque el problema no es creerlo. El problema también es vivirlo. Ay, 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 ay. Cada vez que Cristo manifestaba un milagro. ¿Sabe lo que le decía? Coge tu lecho y anda. Él mismo coge tu lecho y anda. O lo que era Jesús. Porque para que la gente entienda de que el milagro sucedió, tiene que haber una evidencia. Hay otro milagro sorprendente que me impactó bastante. Hubo un milagro que marcó prácticamente mi caminar. Y fue una actividad de los supuestos llamados Rabacucus y RT. Entonces, había una mujer que estaba en silla de ruedas. Y esta mujer estaba en esta condición. Ella la mandaron a buscar para que llorara por ella. Entonces, todos los Rabacucus se quedaron expectantes. Porque quizás no estaban acostumbrados a un Dios que hace milagros. Simplemente estaban acostumbrados a un Dios que bajaba mocha. A un Dios que bajaba las rayas. Pero no a un Dios que provocaba milagros. Y todo el mundo empezó a empestarme. Empezó a mirarme. Porque quizás las prédicas de ellos eran de ropa. Las prédicas de ellos eran de vestimenta. Pero no de sanación ni de milagros. Entonces, Dios se cogió el escenario. Y la mujer salió. Vino en silla de ruedas. La trajeron en silla de ruedas. Eso fue en los minas. Y la gente de los minas se van a identificar. Conmigo. La gente empezaron. Ella la trajeron en silla de ruedas. Pero la silla de ruedas no se fue sola. Ella empezó a llevar ahora. Se paró de la silla de ruedas. Y empezó a caminar. Dios. ¿Sabe por qué Cristo no hizo muchos milagros en su ciudad? Porque no creían en los milagros. O sea, tú me estás hablando de algo muy profético, muy espiritual, muy fuerte, que se está viviendo en este tiempo. Jesús hizo milagros muchos en las otras ciudades. Pero en la propia ciudad de él, pueden buscarlo en la Biblia, en el propio lugar de él, no hizo muchos milagros porque no creían en él. A veces, nuestra casa, nuestra iglesia, se vuelve la ciudad de Jesús porque lo hacemos nuestro. Pero en el mismo lugar que hacemos de él, dejamos de creer. Dios mío. Hay lugares donde se proclama mucho el nombre de Jesús, pero se ha perdido la fe en Jesús. Dios mío. Y por eso dejaron de acontecer los milagros. Como pasó en aquellos tiempos. Y por eso muchos se preguntan. ¿Ve acá qué pasa? Que fulano se congrega en mi iglesia y cuando ministra allá no pasa milagro. Pero cuando sale a ministrar en la calle, mucha gente son sanadas. Dios mío. Está pasando lo mismo que le pasó a Jesús, que en su propia ciudad no creían en él. O sea, ¿cuál es la razón? Y quizás tú estés orando por un familiar tuyo y te sientas mal. Tú sientes que es mentira, que tú no tienes el don de sanidad. Tengo que confrontarte esto muy fuerte, Willem. Dios mío. Porque, y tú dices, me siento mal porque me dijeron que yo tenía el don de sanidad. Sentí por el espíritu que yo tengo el don de sanidad, pero oro por mi familia y no se sana. Recuerda que Jesús en su propia ciudad no hizo muchos milagros porque no creían. Y no tanto. Posiblemente la misma persona que no puede sanar a un hermano suyo, sale a un hospital y se levanta a los paralíticos. Dios mío. Esto es demasiado fuerte. ¿Tú sabes cuál es el problema hoy en día? Que la gente no creen que el hombre, no creen en el Dios de los milagros. Ellos creen en el hombre que hace los milagros. La gente cree que el hombre que hace los milagros. Dios mío. Dios puede usar a tu niño para hacer un milagro. Dios puede usar a quien sea para poder hacer. No importa la gente que sea. Porque hoy en día hay un problema. Si tú no eres, la gente me entiende de renombre, la gente no cree que Dios puede hacer un milagro a través de ti. O sea, que las personas no están confiando en los nombres. No en el nombre sobre todo del nombre. No en el Dios de los nombres. Que es Jesucristo. Wow, Dios mío. Y eso fue lo que pasó en su ciudad. Que cuando Cristo quería hacer muchos milagros. Pero, ah, que eso no dijo José, el carpintero. Ay, no tenía un nombre ahí. Ay, Dios mío. Ah, que por eso no es fulano. El hijo del carpintero de allí, el que arreglaba las puertas. ¿Cómo que ahora digas que hacen milagros? No creían. Porque hay gente que no va a creer en tu llamado hasta que Dios no se manifieste. Hasta que no haya una evidencia de Dios. Dios mío. Pero no te estamos diciendo que dejes de orar por tu familia. No. Sigo orando. Sigo orando por ellos. Sigo orando por ellos. Porque puede pasar lo siguiente. Y es que mientras tú oras por ellos, se va alimentando su fe. Dios mío. Se va. Porque ellos van a decir, este es el carpintero, pero sigo orando por mí. Este es el carpintero, pero sigue todos los días predicándome la palabra. Y va a llegar un momento que a tu familia le va a pasar lo que le pasó al pueblo de Jesús. Que ellos empezaron a escuchar los sonidos de los milagros que Jesús hacía afuera. Y tuvieron que empezar a creer adentro. Entonces Dios empezó a hacer cosas tan fuertes contigo que tu familia va a escuchar. Mira, la hija tuya. Esa. Esa muchacha oró por fulano y se sanó. Ay, Dios mío. Dios mío. Y ya tu madre, que no creía en ti, va a tener que ir corriendo. Deciste, ora por mí, hija. Dios mío. Hay mucha gente que va a comentar ahí los milagros que Dios está haciendo ahora mismo. Milagro creativo. Mira, hay una mujer. Hay milagros ahora mismo. Guau, mira. Mira, hay una mujer que está ahí. Ella tiene una cita. Una cita. Ella tiene un cáncer en el seno. Ella va a comentar la parte derecha del seno. A ella le dieron un diagnóstico a esta mujer. Y ya tiene cita para operarse. Esta mujer se va a poner la mano ahora mismo en el seno. Ahora mismo. Y en el nombre de Jesús, cáncer desaparece. Ella va a comentar este video que fue sanada de cáncer ahora mismo. Hay otra mujer también que tiene úlcera. En el nombre de Jesús, eres sana, mujer. Eres sana. En el nombre de Jesús. Ahora. Por el poder de la palabra. Oh, Dios mío. Hay una ola de milagros extraordinarios. Ahora mismo. Milagros creativos. Ahora mismo. Estamos creyendo en el poder de la sanidad. Hay gente que está recibiendo sanidad. Milagros que están sucediendo ahora mismo en su casa. Dios mío. Hay gente que está en el trabajo que está recibiendo milagros extraordinarios. O sea, Dios mío. Hay espaldas que son sanadas en esta hora de dolores, molestias, hernias que desaparecen. Quistes en los ovarios desaparecen en el nombre de Jesús. Dios mío. Mira, hay una presencia muy fuerte. Hay algo sorprendente que está aconteciendo ahora mismo. Dios mío. Quiero motivar tu fe. En un en vivo de Excelencia Cristiana hace un tiempo. Estábamos ministrando en la plataforma. Y sentimos orar exactamente por los quistes en los ovarios y por espíritu de esterilidad. Ese día el Señor me reveló que habían 10 milagros y cuando desaté la palabra diciendo veo 10 milagros y son estériles, empezaron a escribir y exactamente 10 mujeres escribieron que eran estériles en las cajas de comentarios. O sea, que Dios estaba en el asunto. Pero lo que me impacta no es que aparecieron las 10 mujeres, sino que de las 10 mujeres al tiempo una contactó conmigo y me dijo yo era estéril, estoy embarazada. Dios mío. Entonces, yo no sé qué cantidad de gente hay con una enfermedad, pero sé que el que tenga fe va a recibir un milagro. Dios mío. Dios me revela ahora un apellido Reyes, las familias Reyes, un matrimonio Reyes, que tienen unos cuantos años, 5 años esperando un hijo y no han podido tenerlo. Han visitado a los médicos, han hecho de todo para poder tener ese hijo. Se han hecho de todo tipo de cosas. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios le pone la mano en el vientre a esa mujer y queda embarazada. Dios le embaraza en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, apellido Reyes, Reyes, familia Reyes, un matrimonio Reyes. Ahora, Dios me lo revela ahora. Ellos van a comentar esto aquí. En el nombre de Jesús. Ahora, recibe tu milagro, mujer, con tantos años esperando un milagro de tu hijo. Hay otra mujer también, oh, gloria a Jesús, que en estos días, hacen tres días, visitaste el médico, oh, gloria a Jesús, para chequearte, uno quita, uno quita en el ovario, desaparece. Veo que Dios te está operando. Hay un ángel que te está visitando ahora, que te está operando. Ahora, recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Si tú crees, yo creo como el centurión. Yo creo como el centurión. El centurión, tan solo diga la palabra, mi criado, ahora eres sana. Ha recibido, oye, hay milagros sorprendentes que están en las casas, en los hogares, en el trabajo, en las clínicas, en los hospitales. Hay una mujer, ay, Dios mío. Hay una mujer que tiene una bola en el cuerpo. Wow, Dios mío. Y ya esa bola se la siente. El señor empieza a desaparecer esa bola. Tócate donde estaba la bola. Se fue, se fue, se fue, se fue. Wow, Dios mío. Hay una ola de milagros. Veo milagros, 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 milagros. Dios mío. Hay una ola de milagros. Hay una pastora en Panamá. Hay una pastora en Panamá. Ella va a comentar este video. Ahora puedo verte. Ella es indiacita. Puedo verte ahora. Va a comentar este video. Hay un milagro de sanidad sobre ti, mujer. Le estás pidiendo un milagro a Dios contundentemente, fervientemente. No te pierdas una transmisión. Estás ahí, mujer. Estás ahí. Estás clamando a Dios. Dice Dios, hoy contesto tus milagros. Prepárate. Hoy contesto tus milagros. Dios mío. Hay milagros, sanidades que están pasando extraordinarias. Hay cosas sorprendentes que están sucediendo en esta hora. Dios mío. Es más, todo el que no tenga puente en los pies, si tienes niños que no tienen puente en el pie, ponga a tu niño a moverse. Wow. Que mientras él corre, le va a salir el puente. Ahora. Wow. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Mujeres. Hay una señora. Hay una señora que está en silla de ruedas ahora. ¿Eh? Esa señora está en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Dios mío. A esta mujer la veo ahora mismo allí en la ciudad de Nueva York. Ahora te levantas. Está en una silla de ruedas. Tiene años esperando el milagro de Dios. Ahora levántate y camina. En el nombre de Jesús. Empieza a dar tus primeros pasos. Ahora recibe tu milagro. Si puedes creerlo, Dios lo va a hacer. Ahora recibe tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde quiera que te encuentres, mujer. Ahora, ahora recibe tu milagro. Wow. La persona que no está escuchando del oído derecho. Prepárate. ¡Posh! Se destapa ahora en el nombre de Jesús. Una hora de milagro extraordinario. Empiezas a escuchar, empiezas a escuchar, empiezas a escuchar. Dios mío. Hay gente que van a comentar estos videos. Hay una persona que está teniendo problemas en los riñones. Muy fuerte. Wow. Dios mío. Ya se ha hecho análisis. Ya ha estado moviéndose en esto. Pero hay una situación. Y es que por más que ha ido buscando la solución. Lo que hace es que le dan una mala noticia. Peor cada vez que va. Oye, lo que vas a hacer. Vas a hacer un acto de fe. Los profetas siempre hacían algo. Vamos a tomar algo de ejemplo. Vas a buscar agua. Dios mío. Vas a orar por el agua como acto de fe. Esto no es nada extraño. Y te vas a tomar el agua creyendo que mientras te tomas el agua. Dios te pone riñones nuevos. Dios mío. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Hay gente que están siendo sanadas ahí. Hay milagros que están sucediendo extraordinarios. Gente que se están sanando de los riñones. Marisa, se fue la taquicardia. Dios mío. Presión alta, presión baja. Hay gente que están siendo sanadas. Ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro extraordinario. Dios mío. Tantos años esperando un milagro. Hay una mujer que está esperando un milagro de finanza. Hay un milagro de finanza también. Dios mío. Dios también opera ahí. Hay un milagro de finanza. Ella envió un currículo de un lugar. Está esperando que la llamen. Te llaman. Antes de irse al mes te van a llamar. Vas a comentar. Vas a comentar. Vas a llamar a excelencia cristiana. Y vas a decir. Yo soy la mujer que se cumplió la palabra. Se cumplió la profecía. Dios mío. Guau. Milagros extraordinarios. Hay cosas que están sucediendo. Son sorprendentes ahora. Guau. Dios mío. Hay un modelo extraordinario de milagros. Dios está haciendo milagros extraordinarios. La gente va a conocer el poder de Dios. Es más. Vamos a hacerlo así. Vamos a abrir. Vamos a dejar los milagros abiertos. No le van a poner en número ni límite. Hoy no vamos a decir. Y que diez milagros. Lo que Dios quiera. Hoy es lo que vamos a hacer. Todo el que no podía hacer algo. Guau. Alúma nema. Lífai. Dios mío. Empieza a hacer lo que no podía hacer. Guau. No podía leer letra pequeña. Empieza a leer. No podía. Empieza a caminar. Guau. Dios mío. Si te dolía contigo al baño. Ya fuiste salvo. Alúma nema. Eh. Lífai. Enzo. Todo lo que no podía hacer. Empieza a hacerlo. Guau. Y el que quiera vaya y hágase análisis. Dios mío. Y mande la foto de la sanidad. Dios mío. Guau. Guau. Hay una mujer. Que Dios me revela en esta hora. Mm. En la ciudad de Barahona. De Barahona. Ay. Ella era de las calles. Ay. Caminaba en un mundo oscuro de prostitución. Qué pocita, rapaz. Ella dio positivo al VIH. Esta depresión. Ha bebido pastillas. Ha intentado quitarse la vida en estos días. Ella vio un video en Excelencia Cristiana. Donde te vio en una transmisión. Guau. Gloria a Jesús. Y ahora ella va a ver este video. Esa mujer ahora recibe tu milagro. Ahora eres sana en el nombre de Jesús. Guau. El VIH. Eres sana del VIH. En el nombre de Jesús. Se le va a hacer tu análisis. Eres sana. Gloria a Jesús. Por el poder de las palabras. Dios está haciendo milagros creativos extraordinarios. Hay gente que están siendo sanadas. En sus casas. En los hogares. La mujer que está en amenaza de aborto ahora mismo. Dios mío. Ay. Qué boche. Ellas están amenazando aborto. Y la niña es hembra. Guau. Mané. Aná. Aná. Peus. Choran. Liff. Ay. Cai. Cai. Guau. No va a morir la criatura. Nah. Caballera. Porque esa criatura. Guau. 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 Dios mío. Dios mío. Así que dile a los doctores que se agarren ellos. Porque la vida. Mané. 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 La vida de esa criatura. Está más segura que la de los doctores. Cai. Ey. Alaba. Aníja. Aníja. Dios mío. Siento. Te estoy diciendo a ti que siento el poder de Dios. Está fuerte. Siento el poder de Dios. Mira. Estoy bajo aire. Estoy sudando. Dios mío. Estoy sudando caliente. Guau. Dios mío. Algo está sucediendo. Extraordinario. Hay gente que están siendo empatadas en su casa. O gloria a Jesús. Hay gente que están cayendo al piso ahora mismo. Hay gente que están siendo sanadas. Extraordinario. Veo mujeres que están cayendo. Veo hombres en el trabajo. Gloria a Jesús. Que son fieles a este canal. Están siendo sanados. Ahora por el poder de la palabra. Dios mío. Si tienes un familiar enfermo. Declara la palabra como el centurión. Si tienes un amigo enfermo. Ahora. Vete y ponle la mano a tu vecino. Ponle la mano a ese amigo que tienes enfermo ahora. Va a empezar. Dios activa muchos dones también ahora mismo. Activa muchos dones de milagros y de sanidades. Hay una ola de milagros. Dios te va a empezar a usar a ti ahora. Guau. Dios mío. Hay personas que están admirando a otros. Maneja nada. Prepárate. Tú vas a ser mi instrumento. Te voy a empezar a usar a ti. Guau. De sanidad y liberación. Dios mío. No me cuestiones. Dice el señor. Solo camina. Que ahora vas a ver los milagros a través de tus propias manos. Ay. Guau. Dios mío. Ay. William. Dile a la mujer que el esposo se le fue. Que se esté tranquila. Dios mío. Ella está sufriendo porque el hombre se fue. Dile que se esté tranquila. Díselo. Díselo. Una mujer ahora mismo ahí que está turbada porque el esposo tuyo se fue. Tranquila. Dios mío. Ay. Que el mejor esposo se llama Cristo. Ay. Lo dijo. El mejor esposo se llama Jesús. Ahora Dios empieza a abrirte puertas extraordinarias. Yes. Dios empieza a multarte cosas extraordinarias. Yes. Dios empieza a cambiar tu historia. Yes. Guau. Dios te va a levantar con una unción sobrenatural. Dios mío. Hay gente que Dios la levanta fuerte. Milagro. Es extraordinario. Porque escucha. Son dos mujeres. Guau. Dios mío. Hay una que Dios le va a restaurar el matrimonio. Guau. Pero a la que Dios le restaura el matrimonio el hombre no le daba golpe. Dios mío. Guau. Tú entiendes. Fue un conflicto que pasó. Que Dios me revela. Y Dios va a restaurar el matrimonio porque esta mujer es de oración. Pero la otra que quiere que Dios le restaure el matrimonio. El hombre le daba golpe y casi estuvo a punto de matarla. Guau. Dios mío. Entonces Dios te está. Dios mío. Te está salvando la vida. Guau. Padre. Hay gente que están siendo bendecida en esta hora. Yo lo sé. Impactada por el de Dios. Hay gente que le van a enviar este video a familiares que están enfermos. Hay gente que van a compartir este video con gente que sabe que están enfermos. Gente que están enfermos de coronavirus. Y están siendo sanadas. Ay Dios mío. Diagnóticos se están cancelando ahora. Se están cancelando diagnóticos médicos. Cosas imposibles para la ciencia se están cancelando ahora, ahora, ahora. Milagros extraordinarios. Gloria a Jesús. Tumores. Hay tumores que están desapareciendo ahora. Hay una mujer que tiene un tumor en la cabeza. Ahora no te van a operar, te dice Dios. Te voy a sanar para que conozcas el poder. Hay milagros que están sucediendo. Gloria a Jesús. Y hay gente que van a ser tan impactada por el poder de Dios. Gloria a Jesús. Que van a empezar a llamarlos a los teléfonos. Gloria a Jesús. Y van a decir, yo fui sanada de cáncer. Yo fui sanada de quíster. Yo fui sanada de una parálisis. Gloria a Jesús. Hay 38 años con esa parálisis. Dios te sana hoy. Llegó el milagro. Ya no es necesario que te metas al estanque. El estanque llegó donde ti. Llegó la sanidad. Llegó el milagro. Llegó Jesús a tu casa. Dios mío. Dios decidió visitarte ahora. Wow. Hay un hombre que ahora mismo se le ocurrió la idea de decir, yo estoy sano ya. Dios mío. Y él entonces como no tiene los resultados. Y es un acto de fe como que está dudando. Si te atreves a declararlo sin tener los papeles en la mano. Cuando vayas a hacerte los análisis. La historia será diferente. Maneja nada. Ay, shit, arrabao. Reta dos. Y la historia será diferente. Porque la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Tiene que hacerlo así. Aunque no tiene los resultados ahora. Declara la palabra antes de ir al médico. Dios mío. Wow. Siento la presencia de Dios. Hay una mujer que tiene una niña que tiene su hija. Y esta bebé nació con los piecitos desviados. Ay, Dios mío. Lo dijiste. Agárralos los pies ahora a tu piecito y júntaselo. Y verás como los pies empiezan a juntarse en el nombre de Jesús. Como Dios empieza a enderezar los huesos de esa bebé. Hay una mujer ahora. Ahora estoy hablando contigo. Agárralos los pies a tu pie. Naja. Ni fallenzo. Dios mío. Dios empieza a hacer milagros. Ahora. Ahora. Una ola de milagros se desató. Empezamos a hablar de milagros. Y Dios empezó a provocar milagros ahora. En casa. Gente que están siendo sanadas. Empatadas por el de Dios. Hay gente que están cayendo al piso ahora. Hay gente que están cayendo en el trabajo. Y no saben por qué. O gloria a Jesús. Hay una mujer llorando ahora. Un milagro que pasó ahora mismo. Dios mío. Wow. Un milagro creativo acaba de suceder en esta mujer. La veo llorando a ella entristecida. Dios mío. Veo llorando dándole gracias al Señor por lo que pasó. Wow. Tú sabes lo que te estoy hablando. A ti mujer. Wow. Que tenías un problema en una pierna. Naja. Ni fallenzo. Ahora. Dios mío. Milagro. Algo se está. Mira. Hay cosas sorprendentes que están sucediendo ahora. Hay una mujer que ella se está desangrando mucho. Wow. Y ha ido al médico. Ha intentado parar el sangrado. Dios mío. Escucha esto. Tú vas a ir a tu cama. A tu habitación. Y tú te vas a dar cuenta que Jesús ya está ahí. Wow. Agarra el borde de una sábana de lo que tú quieres. Y dice Jesús hizo el milagro. A tú en fe. No sé. Pero yo estoy como loco. Le estoy mandando a la gente a beber agua. Al que tiene problemas en los riñones. Pero yo no sé. Pero sé que Dios está haciendo milagros de una forma incomún. Dios restaura familia también. Dios mío. Esto está demasiado fuerte. No va a ser normal. La sanidad de hoy no son normales. Dios quiere que te está mandando a que hagas lo que no podía hacer. No te quedes en la silla. Párate. No te quedes. Veo en la ciudad de Brooklyn un matrimonio. Lo veo allá ahora mismo. Dios mío. Tiene un problema porque el esposo es alcohólico. Ella es una sierva de Dios cristiana. Y ella ha pensado divorciarse. Incluso hasta puso el divorcio. Para que su esposo cambie. Dios empieza atrás. Estoy viendo ahora en el espíritu. Me estoy trabando allá a esa mujer. Me estoy trabando a esa mujer. Ella no pasa. Ella no llega a 35 años. Gloria a Jesús. Tiene como 34 años. Te estoy viendo ahora mismo. Donde quiera que tú estés. Ahora mismo. Te estoy viendo ahora. Gloria a Jesús. Dios te dice. No te preocupes. Yo lo voy a cambiar. No lo sueltes. No sueltes lo que yo te he dado. Yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a restaurar. Lo haré un gran ministro. Wow. Van a pastorear. Dios mío. Dios me está trasladando a casas ahora mismo. Dios mío. Están sucediendo cosas extraordinarias. Hay una persona que debe un dinero muy fuerte. Una cantidad de dinero muy fuerte. Y el enemigo lo ha tratado. Le ha ministrado que se suicide. Está agobiado. Lo están llamando mucho. Entonces se siente ya como cansado. ¿Qué te voy a decir? Dios va a hacer un milagro financiero. Pero el Señor. Acuérdate que el Señor te puso un sentido. Le estoy hablando a alguien directo. Te puso un sentido una vez. De que le diera a los necesitados. Y no lo hiciste. Porque tenías poco. Eso que estás viviendo. Es la consecuencia de no hacer eso. El Señor quiere que hagas un acto de fe. Yo sé que tienes una deuda. Que tienes que pagar. Y es mucho dinero. Pero el Señor te dice. De lo poco que consigue. Ve y dale a un pobre. Dios mío. Y vas a ver que Dios va a saldar tu deuda. Wow. Se desató una ola de milagro. Se desató una ola de milagro. Wow. Dios mío. Hay una mujer que tiene un sentir en su corazón. De bendecir a alguien. Ay. De bendecir a alguien. Pero ella tiene miedo ahora. Ella tiene un poco de temor. Y dice Dios ve y llévale esa bendición. Y los cielos se abrirán a tu favor. Dios mío. Porque también se da una ola de milagro financiero. Sí, sí. Hay milagro financiero. Financiero. Casas empotecadas. Dios empieza a solucionar problemas. Gente que vivían alquilados. Wow. Dios empieza a dar llave de casas. Dios mío. Hay una ola que se está desatando aquí. El joven que debe el carro. El Señor te dice recibe paz. Wow. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Hay una mujer en Jaina. Aquí en Jaina. Hay una mujer aquí en Jaina. Ay. Ve a una pastora en Jaina. Que está a punto de soltar la iglesia. Dios mío. Está cansada. Porque se siente sola. Wow. Hay problema en el hogar. Hay problema en el hogar. El esposo. El esposo no le da ayuda. Dios mío. Hay problema. Dios mío. Y empieza a soltarlo todo. Dios dice no lo suelte. No lo suelte. Ay Dios mío. Traigo solución. Ella es de Jaina. De Jaina. Ay. De Jaina. Escúchame bien mujer. Escúchame bien. No lo suelte. Que Dios va a cambiar tu historia. Dios cambia tu historia. Ahora. 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 Dios mío. Hay cosas sorprendentes que están sucediendo en esta hora. Hay cosas extraordinarias que acaban de pasar en esta hora. Dios mío. Padre. Se abrió el portal de milagros. Se abrió el portal ahora. Hay un muchacho que tiene un don de evangelista. De predicar. Pero cayó con alguien. Tuvo un problema de un pecado. El Señor te dice. Yo te retoro. Retoma tu ministerio muchacho. No te quedes ahí abajo en el suelo. Pero levántate Dios mío. Dios mío. Hay gente que van a hacer. Lo que Dios está haciendo está increíble. Van a compartir esta transmisión. Se la van a enviar a sus amigos. A personas cercanas. Para que reciban milagros. Van a compartir a los familiares. Gloria a Jesús. Van a compartir en la iglesia. En todos lados. Gente que van. Incluso hay gente que van a abrir su celular. Van a abrir su pantalla plana. Su televisor. Y van a poner ahora. Y van a llamar gente. Para que escuchen esta transmisión. Y esas gente van a empezar a caer al piso. Gloria a Jesús. Yo veo gente que están cayendo al piso ahora. Específicamente gente. Gente que está pasando por depresión. Oye esto. Depresión. Depresión. Atacando gente fuertemente. Oh Dios mío. Gente que ha conocido la revelación. Pero la depresión lo tiene pegado contra la pared. La revelación. La depresión te suelta ahora en el nombre de Jesús. Ni falle eso. Toda depresión que quiere quitar tu milagro. Que quiere quitar tu salvación. Que quiere destruir tu familia. Es quitada en el nombre de Jesús. Hay una mujer ahora que Dios me revela. Que está en las Américas. Dios mío. De las Américas. Esta mujer. Esta mujer está pasando por un proceso fuerte. De enfermedad. Y ha visitado brujos. Ha visitado satanistas. Para poder sanarse de su enfermedad. Dios te dice. Ya no es necesario que tú visites brujos. No es necesario que vayan de satanistas. Ahora yo te voy a dar el milagro. Para que tú empieces a creer. Para que tú empieces a creer. Y a manifestar. Esta mujer. Ella va a comentar el video. Ella va a decir. Soy yo la mujer de las Américas. De las Américas. Ahora. Ahora Dios me revela. Estamos que él. Dice Dios. Traigo sanidad para tu casa. Dios mío. Traigo sanidad. Traigo sanidad. Dios restaura matrimonio y divorcio. Santo Jesús. Gente que están a punto de divorciarse. Santo Jesús. Pastores. Ay. Que están a punto de divorciarse. Dios empieza a restaurar matrimonio. La restauración. Dios empieza a restaurar vidas extraordinarias. Vidas extraordinarias. Dios mío. Gente pasando por problemas. Por situación. Y cuando le llegue esta notificación. Cuando le llegue ahora este video. Que se lo van a compartir. Ellos van a dar un brinco para arriba. Van a decir. Yo intenté quitarme la vida. Yo intenté tomarme un veneno. Yo intenté ahorcarme. Porque no encontraba que hacer. Dice Dios. No lo hagas. Yo estoy contigo. Te voy a levantar. Wow. Te voy a restaurar. Voy a restaurar tu casa. Dios mío. Gente que están pensando en divorciarse. Gente que están pensando en divorcio. Que están ahí. Gloria a Jesús. Que nos están viendo en esta hora. Dice Dios. No lo hagas. Todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Voy a hacer cosas extraordinarias contigo. Te voy a levantar con una unción sobrenatural. Wow. A ti mujer. Dios te levanta hoy. Dios te levanta. Hay una guerrera que Dios la levanta. Que está llorando ahora mismo. Que está viendo este video. Gloria a Jesús. Y estaba pensando. Gloria a Jesús. Hasta descarriarse. Y dice Dios. No te descarries. No te descarries. No te descarries. No vuelvas al mundo. Voy a hacer cosas extraordinarias. Gloria a Jesús. Hay maltrato físico. Hay maltrato físico en el matrimonio. Dios mío. Y hay ese esposo que está ahí. Que se sorprendió con un acto de infidelidad. Ay. Te veo a ti ahora. Que está pensando en una locura. Ay. No. No haga eso. Dios te dice en este momento. No lo hagas. Dios mío. Traigo paz. Te doy paz. Te restauro. Te restauro. Te levanto. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Has conocido mi verdad. No lo hagas. Dios mío. Yo te voy a levantar. La droga no es la solución. La droga no es la solución. Yo te levanto. Te dice a Dios. Te levanto. Te levanto. Guau. Hay una persona que quiere ir a la iglesia, pero no va. Porque fue mucho a los brujos. Entonces, cada vez que está cerca de una iglesia o algo, tiene una manifestación. Y se siente avergonzada ya porque entiende que va a causar problemas en un culto. El Señor te dice, ve disponible esta vez, ve dispuesta porque te va a hacer libre. Y más nunca esos espíritus te van a atormentar. Ni han han han. Yo no sé, pero hay personas que ya recibieron su milagro ahora mismo, lo acabo de sentir. Instantáneamente. Milagro creativo. Ellos van a comentar esto. Dios mío. Y esa sierva que quería como emprender algo y no se le pudo dar. Dios mío. Y el Señor te dice, prepárate. Pon tu fe activa. Operen el espíritu porque todo lo que toque tus manos será bendecido y se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Guau. Dios mío. Y la gente sabe que aquí no hablamos mucho de esto, pero el Señor ha puesto un sentido. De que van a haber milagro financiero. Dios mío. Guau. Dios mío. Gente que quería poner empresa y no podía. Guau. Gente que quería emprender y no podía. Gente que le dijeron adiós, ya no quiero ser un empleado. Vas a comentar muchos empresarios hoy. Uy, Dios mío. Esto está muy fuerte. Guau, Dios mío. Hay muchos empresarios que no saben que son empresarios de mí. Guau, gloria a Dios. Recibe tu salud financiera en el nombre de Jesús. Guau, Dios mío. Hay una muchacha que Dios me revela de aquí, de Santo Domingo Este. Ella va a ver esta transmisión. Se la van a enviar a ella. Ella se llama Rosaura. Ella tiene un noviazgo. Rosaura, Rosaura. Ella va a comentar. Rosaura. Esa muchacha está a punto de soltar el compromiso. Porque se dio cuenta de muchas cosas. Dios te dice, espera un poco más. Espera un poco más. Que voy a cambiar muchas cosas. Por Santo Domingo. Espera un poco más. No te dejes influenciar. No te dejes llevar de lo que te digan. Rosaura, Rosaura, Rosaura. Dios te dice en este momento, te levanto. Te levanto, te levanto. Está llorando porque ella ama a ese muchacho. Y no quiere romper el compromiso. Pero pasaron ciertas cosas. Pasaron ciertos problemitas. Dice Dios, no lo hagas. Voy a restaurar. Te voy a dar un matrimonio lindo. Lindo te dar un matrimonio. Rosaura, Rosaura. Wow. Hay una persona que conoce a un joven que tiene dos lágrimas tatuadas aquí. Buca Tarabajo. Tío mío. Tiene que rápido llamar a ese joven. Buca, llámalo por donde sea. Y dile que se recoja. Que se quite de la calle. A una oración por él. Y dile que se guarde. Porque hay un espíritu de muerte que anda atrás de ese muchacho. Un muchacho que tiene una gran vista tatuada. Guárdalo, guárdalo. Líbralo. El misericordio. Él no es muy robusto. Es un muchacho como medio indiesito. Llámalo. Dile que no salga a la calle. Porque hay un espíritu de muerte detrás de ese muchacho. Mira, yo no sé. Pero vamos a irnos. Nos vamos. Nos vamos. No sabemos. Qué olas de milagros. Ya ha hecho algo sobrenatural. Dios mío, padre. No sé si siente de orar por alguien o hacer algo. Guau. Hay gente que ha sido restaurada en esta hora. Sí, sí. Bendecida. Hay un joven que está en la cárcel de la Victoria. Está llorando ese joven en esta hora. Su sustento es la droga. Oh, gloria a Jesús. El problema es que lo culparon. Él es inocente. Muchas veces intentó quitarse la vida. Ahora está viendo esta transmisión. No llores, mi hijo. Dios te saca. Dios te saca. Dios va a traer la verdad a la luz. No te preocupes. Este joven era cristiano descarriado. Y desde que se descarrió, se encontró ese problema. Lo culparon en un caso que él no estaba ahí. Él ni sabía. Siento decir algo. Hay personas que conocen la descripción que estamos dando. Si tú conoces a estas personas que estamos describiendo, compárteles, envíales la transmisión para que esta persona pueda saber que Dios le está hablando. Dios mío. Dios mío. Porque a veces Dios pone la responsabilidad sobre ti. Que conoce a la persona de la que estamos hablando para que tú compartes y le llegue la información de lo que Dios está diciendo. Hay gente que están comentando ya cosas sorprendentes. Hay gente que están comentando todo lo que estamos aquí describiendo. Comparte esta transmisión para que esa gente entienda que el poder de Dios es real. Ese primo, ese hermano que tú tengas, ese familiar, ese amigo, enviar esta transmisión. Compártesela. Oh, gloria a Jesús. Para que milagros también. Él reciba del milagro de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios hizo en ti también es reciba. Compártesela. No te quedes con ella. Compárteles la transmisión. Que algo está sucediendo aquí. Extraordinario. Dios mío. Algo está pasando. Wow. Está poderoso. Señores. Le damos gloria a Dios por este tiempo tan poderoso. Por su presencia aquí en este lugar. Nosotros no queremos despedir porque hay una presencia poderosa. Y un mover de Dios muy fuerte aquí. Pero prepárese para una próxima entrega que vamos a estar hablando de milagros y sanidades. Vamos a seguir en este fluido. Así que prepárese. Prepárese su corazón para lo que Dios va a seguir haciendo. Esto fue otra entrega de Excelencia Cristiana. Televisión. Tu contacto, William, para que la persona. Pueden buscarme ahí al 809-268-8651. 809-268-8651. William, David, oficial en YouTube y en Instagram. Así que pueden buscarme. Dios te bendiga. Y esto fue una entrega más de Excelencia Cristiana. Dios te bendiga. Dios guarde tu casa, tu entrada y tu salida. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias.